Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera, caballero de Manchester United Continuamos la temporada con nuestro equipo de Manchester, con los Red Devils y bueno Hoy tendremos Champions, tendremos Premier y tendremos Karawao Cup, ¿vale? Donde seguimos vivos después de avanzar en la primera ronda Tendremos hoy al Everkusen por partida doble, nos enfrentaremos al Blackburn Rovers Y no sé si haremos algo más, pero bueno, de momento yo creo que no es un mal plan de inicio He montado una red de ojeadores, aquí lo vais a ver ¿Os preguntaréis dónde? Pues diría que es Inglaterra, pero ahora mismo no estoy seguro Porque esto lo hice al terminar el anterior, diría que es Inglaterra, ¿no? Sí, lo tenemos Inglaterra, vale, pues eso Ojeadores en Inglaterra porque teníamos el filial así medio vacío Y bueno, pues metemos ahí o vamos buscando las nuevas generaciones Aquí nuestro equipo, que bueno, va ahí, va tirando Y el Everkusen, que es nuestro próximo rival en la Champions, es el último de la primera vuelta Y de ganar el partido haríamos un pleno, 9 de 9 Que no estaría nada mal para ir encaminando a la clasificación Y quién sabe si llegar a la última jornada ya clasificados como primeros, sería ideal Vamos a ver el lío, sí, el equipo ha ganado resultados muy dispares Bueno, no me parecen tan dispares Si tenemos en cuenta que los de simulación visual estamos dando un gran rendimiento Lo que pasa que simulación rápida hace que empatemos con el Arsenal, con el Newcastle Con este, con el otro, con no sé quién Y eso es lo que complica que vayamos a conseguir ganar la Premier Pero bueno, en la Champions en un momento estamos dando la cara, estamos haciéndolo bien Y contra el Everkusen, pues vamos a intentar seguir ganando El equipo estaba algo cansado, pero la rotación no va a venir después y sobre todo en la Copa No es momento de rotar ahora contra el Everkusen en la Champions Vamos con todo, Everkusen, Manchester United Qué bien Bruno, ese control orientado, liberándose de la marca Y ha sido el primero ¿Qué hace? Vaya, error de Wambisaka queriendo dar el pase de primeras Ha recuperado a Valle Everkusen y después todavía ha marcado el gol de subida Vaya, tirando ahí al palo corto, no tiene como ha marcado ese gol Esta contra es buena, pues va con Gringo No falla Gringo, uno, dos Pues uno, dos al descanso Y debería ser, cero, dos El gol de Leverkusen Primero el error de Wambisaka Después que ha marcado ahí ese tiro Otavio, bueno Vamos, Sancho ahí metiéndose para adentro del disparo Al palo largo Y el 1-3 Tiempo de descuento, por favor, Castel, saca arriba Y que pite el árbitro al final, 1-3 Y ganamos al Bayern Leverkusen Ya ha tenido, o sea, ha tenido que ser con ese gol Pero bueno, 1-3 al final Lo seguimos ganar con contundencia, con claridad Y sumamos 3 puntos más La Juve empata con el Brujas, cosa que nos beneficia Clarísimamente, porque ahora mismo sumamos 9 y la Juve 4 Y eso nos deja ya con 5 de ventaja, falta de 9 por jugarse Pinta bien, pinta realmente bien Bueno, chicos, con esa victoria La Champions la tenemos bastante encarrilada No así la Premier Que después de la simulación rápida Y de esos empates tan interesantes Pues estamos ahora mismo como estamos, ¿no? En octava posición Y a 12 del Leicester Que ha ganado todos Así está ahora mismo la cosa la Premier 3 empates Y 2 derrotas Vale, 5 pinchazos De los 5 pinchazos Newcastle, simulación rápida Arsenal, simulación rápida Y... West Ham, simulación rápida 3 en simulación rápida de los 5 Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal ¿Es casualidad? No, por... Para nada, no, no es casualidad No es casualidad, no Para nada, para nada Podríamos sumar 6 puntos más Sí Pero... Oye, no pasa nada La Premier la verdad es que se ha complicado muchísimo El Leicester está a 12 puntos Y acaba de empezar esto 12 puntos 12 puntos, ¿eh? Hostias, es que es una locura Es que es una locura Y ahora jugamos contra el Fulham Antes de jugar contra el Blackboard Rovers en la Copa Yo creo que aquí Es que no voy a tocar nada Y que los soplentes Cambian todos los 11 para la partida Contra el Blackboard Y ya está Simulación rápida Manchester United Full A ver, no sé qué nos vamos a encontrar Es que esto es una vergüenza, tío Es que esto es una vergüenza Otro empate más en simulación rápida Por favor, tío Es que así como vamos a ganar la Premier Ya no es que no vayamos a ganar la Premier Es que a este paso no nos metemos en la Champions Es que a este paso no nos metemos en la Champions, tío Por favor, la simulación rápida, tío Qué desesperación Joder, tío Qué aburrimiento, por favor Qué aburrimiento de la simulación rápida, tío Dejadme ganar alguna vez, ¿no? Dejadme ganar alguna vez, ¿no? Aunque sea el Fulham, tío Madre mía, de verdad Madre mía Pues nada, pues Pues nada, las historias del juego, tío Las historias aquí del juego De la simulación, tío Con la simulación En fin Toca seguir Toca seguir, sí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada, tío Yo simulo Y si el juego no quiere dejarme ganar Pues es que no puedo ganar Es que no me queda otra Es que no puedo hacer imposibles En fin Cambio al once completo Me voy a llevar a Mejbri Me voy a llevar a Mejbri Me voy a llevar a Cristóbal Grande ¿Por qué no? Y otro cambio más Puede ser Levit Puede ser Levit Puede ser Levit Venga Me voy a llevar Me voy a llevar a NDD Sí, me voy a llevar a NDD Por si acaso A Rashford Marquinhos Vale, creo que así Creo que así estamos bien A ver, entiendo yo Que tenemos que ganar a Blackboard Rovers Este partido es de simulación visual Porque si no Con las cosas que vemos del juego Capaz el Blackboard Rovers De echarme de la cara boca Blackboard Rovers Manchester United Vamos con los suplentes Que se diviertan un rato ¿Qué estamos? ¿Qué estamos haciendo, tío? Se ha ido el portero Henderson a la banda Le ha regalado el balón al Blackboard Y ahora mismo no está en la portería Menos mal que he tapado yo esto, tío De verdad, por favor Este juego Que se deje ya de gilipolleces, tío Que se deje de gilipolleces Venga Han dejado todo el espacio para Van de Beek 0-1 0-1 de descanso No estamos haciendo gran cosa, la verdad Hemos tirado una vez Hemos tirado una vez A ver si mejora la cosa la segunda parte Venga, esta jugada por fin ha sido buena Marca Van de Beek el segundo ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ahí Ha tirado al palo No sé qué ha pasado en esta jugada, la verdad Pero bueno, 0-2 al Blackboard Era un partido flojito Sí, un partido realmente flojo Van de Beek ha marcado dos goles En dos apariciones que han tenido en el área Hemos tirado esta del palo en la última del partido Y poco más, ¿eh? Un poquito más, sí, poquito más No se da para pasar Pero... Pero hay que... Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar Estos partidos De hecho, en la anterior ronda Creo que estuvimos bastante mejor Ganamos 6-0 al Derby County Si no me equivoco Bueno, por aquí, a ver, ¿quién pasa? Pasa el West Ham Pasa el Newcastle Pasa el Luton Town Pasa el Tottenham, Chelsea Manchester City Y Brentford A ver, te firmo un Luton Town Te firmo un Newcastle Te firmo un West Ham Y te firmo un Brentford, ¿eh? Quitando a Tottenham, Chelsea Y Manchester City Que eso los puedes dejar Para las rondas más avanzadas Te firmo cualquiera de los otros Los tres A ver si hay suerte A ver si hay suerte Everton 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 es el siguiente rival Fecha límite de convocatoria de la selección Y tenemos rival ya No, deberíamos Esto no hay No hay replays Ni hay cosas Aquí hay Aquí hay rival ya Y va a ser Va a ser Va a ser Aquí El Tottenham El Tottenham ¿Había necesidad? No, ninguna Ninguna necesidad De meterme aquí al Tottenham, ¿eh? Brentford Luton Town En cuartos Madre mía Vale El City va a pasar El Chelsea va a pasar El Brentford Entiendo que va a pasar Por delante del Luton Town Y a ver A ver quién pasa En la eliminatoria mía Contra el Tottenham Porque eso va a estar Realmente complicado Antes de eso El Everton A ver El Everton Pero ¿cómo está esto? ¿Viene la Champions después? ¿Puede ser? ¿O viene ya Para donde selecciones? No, no, no Hay Champions Hay Champions y Premier Otra vez Vale, pues El Bayern Leberkusen, ¿eh? El Bayern Leberkusen En la jornada 4 Tío, yo de aquí Es que ¿Qué quieres que toque, tío? Pero si es que no estamos ganando Ni un partido de Premier ¿Qué rotación se va a hacer? Si no estamos ganando Ni un partido Simulación rápida Everton Lejos ahora mismo De los primeros Bastante lejos El Leicester estaba a 12 Y empatado antes Pues perfectamente puede estar a 14 Se ha ganado sus partidos Y eso sería un problema Y eso sería un gran problema A ver Vaya el Everkusen, chicos Vale, a ver Le saco 6 puntos al Everkusen Y 5 a la Juve Si yo gana el Everkusen Estoy clasificado Y dependiendo de lo que haga la Juve Que lo más normal es que gane Pues Necesitaría otra jornada más Yo ¿Esto qué es? ¿Por qué estoy aquí en el final? Ah, informe Bueno, hay un jugador que ha cambiado de posición Supongo que me lo marcará ahora En cuanto haga la rueda de prensa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes La última vez marcasteis 3 goles Como si nada Volveréis a derrotarlos La última vez Ha sido vacío que no es un momento ¿Volveremos a derrotarlos? Yo creo que sí Me extrañaría que no ¿Alguna estrategia nueva? Tendré que ver cómo sale equipo físicamente Pero al principio no ¿Podremos mantener este tremendo ritmo? Bueno, el ritmo no es tan tremendo En la Champions sí Pero En la previa En la previa del ritmo Es bastante lamentable Vale, y ahora aquí Aníbal Que no es Aníbal Mesbri Del primer equipo Si no es Aníbal Francisco Aníbal ¿Qué le vamos a cambiar la posición a MCO? Mira, sube un puntito de MCO Principalmente porque es un jugador Que tiene muy poca velocidad Que un jugador con esta velocidad No puede jugar de extremo Al menos No en un equipo mío ¿Vale? No en un equipo mío De hecho Es que hay muchos jugadores Tío Que están ahí Entre el MCO El extremo y tal Hay muchísimos jugadores del filial Que están ahí Los vamos variando ¿No? Según me convenga Pero bueno Son jugadores muy jóvenes Y la velocidad es algo Que se puede entrenar Aquí en el FIFA La vida real Yo no tengo claro Que la velocidad se puede entrenar Pero aquí sí se puede entrenar Y Y oye pues A medida que vayan Alcanzando velocidades altas Pues igual Hay algunos de estos Mediapuntas que acaban siendo Extremos Ahora contra el Leverkusen Pues Pues a ver Van der Beek por cierto Tiene ya 87 de media Está a la misma altura Que Polpo jugada De hecho si los comparamos Igual Igual tiene hasta Mejores atributos Mismo ritmo Mismo tiro Peor pase Peor regate Bastante mejor defensa Y Y ya está No Pues no es mejor que Pogba Pero Van der Beek Tiene muy buena pinta Eso seguro ¿Cambios para el partido? Pues es que en principio ¿No? ¿Qué cambio voy a hacer? Si en la Champions Si en la Champions Vamos a confiar en estos Los suplentes ya jugaban Antes sus partidos Sus minutos Y ya volverán a tener La oportunidad en otro partido Próximamente Pero ahora mismo Ahora mismo es momento De sumar de 3 en 3 Y oye Si sumamos 3 aquí Pues habrá más probabilidades De que en la última jornada No me juegue nada Tiene Rashford con Bruno Fuera Al descanso 0-0 El Evercurse se está liberando Es que se está librando Claramente Estamos dominando Estamos en ocasiones Y se está librando Si no se libra en la segunda parte Ganaremos Uy suelo muerto Ha quedado muerto ese centro Creo que ha tocado Algún defensa por ahí Y Rashford Que marca Esta es buena Oh No ha llegado Rashford Sigue la jugada La para Radecki Vamos El centro de Sancho Y el gol Por fin Tiempo de descuento Por favor No me marquéis gol Nada Es un tiro de mierda Atrapa Castells Y 2-0 chicos 11 tiros 8 oportunidades de gol Y solo Conseguido marcar 2 Tío Es increíble Pero bueno Al menos nos llevamos la victoria Otros 2 goles de Rashford En la Champions La Juve Que le mete 5 al Bruja Madre mía 5-3 Que partido Y nada Pues chicos 3 puntos más Otra puerta 0 Otra puerta 0 Que eso es bueno Y allá que vamos Chicos Con 12 puntos Estamos ya clasificados Para octavos Le saco 5 puntos A la Juve A falta de 6 Así que pinta muy bien También como para hacer Rotaciones Probablemente Si Seguramente hagamos ya Rotaciones Quizá no de cambiar Al equipo entero Pero si rotaciones Interesantes Para Para el siguiente Partido Ya 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 estoy viendo Que está lesionado Pero son 5 días de lesión Es decir Llega Llega la convocatoria Que me queréis obligar A quitarlo Lo quito Pero llega Llegar Llegar Vamos a llevarnos A Calvin Phillips Por ejemplo Por ejemplo Estaba Madison por ahí Pero vamos a buscar Un perfil un poco más Más ofensivo Porque va a jugar De De interior No de No de media punta Y ya tenemos Mucha media punta Tío Además en la selección Rueda de prensa Para enfrentarnos A Leeds Que está penúltimo Bueno Leeds penúltimo Chicos Leeds penúltimo Todos sabemos Lo que va a pasar ¿Verdad? Bienvenido a todos Vamos a empezar Con cuestiones ¿Hace falta que os diga Que va a pasar Contra el Leeds penúltimo? No, ¿verdad? Vale Ningún equipo ha conseguido Ganaros hasta ahora Esperáis por lo que estás hablando Si hemos perdido ya Contra el Tottenham y el Leicester ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ganó el último partido Con un amplio margen De dos goles La moral del Leeds Pues no sé cómo está La moral del Leeds Pero estamos Estamos creo Haciendo una Buena temporada Menos en Champions Hasta ahora Es todo lo que puedo decir El Leeds es penúltimo Y probablemente Probablemente No ganemos Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es una simulación rápida Y ya sabéis Esto es Esto es una moneda al aire ¿Qué quieren que ganemos? ¿Ganaremos? ¿Que no? Pues Pues chao Chao Cambios No voy a hacer cambios No voy a hacer cambios Tío No Es que estamos Estamos en periodo de sequía En periodo de De tener que sumar siempre Y para sumar siempre Es que realmente da igual titulares Es que da igual que titulares Que suplentes Que da igual Que el juego este Hace lo que le da la gana Perdemos contra el Leeds 1, 2 6 oportunidades Nosotros 2 2 Leeds ¿Vale? 2 2 Leeds Nada tío Este juego Joder Este juego es una mierda tío No No vamos a ganar La Premier Nunca En esta serie No vamos a ganar La Premier Nunca Nunca Y a este paso Van a empezar a pensarse Lo de Charme Porque estoy fuera De puestos europeos Creo Con esta derrota Probablemente haya caído Fuera de puestos europeos Es que esto es una vergüenza tío Es que esto es una vergüenza tío Es que Es que tío No ganamos ni un partido En simulación rápida Ni un partido ganamos tío Perdemos contra el Leeds Que es penúltimo Si es que yo ya lo estaba avisando Estaba diciendo El Leeds es penúltimo Ya sabemos lo que va a pasar Pues pum Ha pasado Ha pasado Porque sabíamos que iba a pasar Y ha pasado Increíble Increíble de verdad chicos Increíble Increíble Y ahora que Pues ahora el partido Con Dragales Con la selección inglesa Bueno Es un parado de selecciones Con solo un partido Hemos ganado Los cuatro primeros Y vamos a ver si ganamos Y vamos a ver si ganamos este También De Clan Rise al once De Clan Rise al once En lugar de Phil Fowen Vamos a buscar un perfil Un poquito más Un poquito más defensivo Si es posible Y Ya estaría Ya estaría De Clan Rise En esta posición Vamos a ver las instrucciones Un ataque equilibrado No Que se quede atrás Rise que se quede atrás Rise que se quede atrás Porque arriba Tiene poco tiro Para ver que tiene 54 de tiro Si tiene que subir a alguien Que suba Henderson O incluso Wambisaka Aunque tiene menos tiro Todavía Wambisaka Pero bueno Por lo menos es más rápido Para volver Gales y la terra chicos Último partido ya El día de hoy La selección Y después del desastre De la simulación rápida Que buena tío Que buena jugada Solo que ha llegado Que ha llegado A la línea de fondo Y Sancho Que ha marcado el primero Bueno 0-1 el descanso 6 tiros 5 oportunidades de gol Pero eso lo hemos marcado a una Y Gales La que llegue Lo va a marcar Seguro 100% Joder Resuelo al palo Y resuelo al gol Vale Ya habíamos pegado Dos palos Sabes Ya el de Henderson Al principio Ahora este Lo he dicho Yo he avisado He dicho La primera que llegue Gales es gol Ha sido bueno Esto es una broma tío Esto es una broma Es que estoy por meterme A marcar gol tío Es que me parece una broma Tío Esta gente que no ha hecho Una vez en todo el partido Te he llegado a dos veces Y se me ha marcado gol Es que sí Yo estoy flipando Yo estoy flipando Después he dado dos tiros al palo Pues nada Oye El juego se ha propuesto Tocármelo al huevo Minuto 89 Nada 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 Que va a empatarme Gales Bueno espérate Espérate que me ha marcado otro ¿Tú tú tú? Espérate Espérate que me ha marcado otro Espérate que me ha marcado otro Y todavía me remonta Gales Yo flipo tío Yo flipo Empatamos con Gales Han tenido dos oportunidades Tío Hemos tirado diez veces Diez veces Seis oportunidades Bueno Pues nada Pues ya lo que faltaba ¿No? Como había sido un gran episodio Pues venga Lo que faltaba Que ahora Empatásemos con la selección inglesa Frente a Gales Frente a Gales Que no ha hecho nada En todo el partido Que ha tenido dos En todo el partido Muy bien Muy bien Muy bien Ah no Y ahora el infarto de bajador Me trae aquí 79 de potencial 76 de potencial No sé si qué es 79 de potencial Pero bueno Voy a traer dos Que a lo mejor se pueden salvar Madre mía Eh ¿Qué ha ido bien hoy? La Champions La Champions ha ido bien Porque hemos ganado Dos partidos a la Berkusen Y estamos clasificados Pero después de eso Eh Que si empate contra el Fulham Que si perdido contra el Leeds Que si con la selección Empatamos contra Gales Que si en la copa Hacemos un partido de mierda Hemos ganado y hemos pasado Pero hemos hecho un partido de mierda Eh No sé cómo Titular este episodio Lo que sí sé chicos Es que no ha sido el mejor de todos Pero mejoraremos Espero Vamos a peor A peor creo que no se puede ir A peor que no No se puede ir Chicos Espero que os haya gustado este episodio Eh Veremos si la simulación rápida No se deja ganar partidos Dos partidos seguidos Eh Dos partidos seguidos Eh A ver si para el siguiente episodio Puedo ganar dos partidos seguidos Sin simulación rápida Eh Será el objetivo Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y tal Y dejad un like Y todo eso Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!